La verdad es que hemos de confesar un poquitín que la encomienda que teníamos con este proyecto nos ha superado en cierta manera. Hay que decir que hasta hace dos días estábamos acabando de tratar de poner en orden nuestros pensamientos y por tanto generar algo que fuera relativamente inteligible. La cuestión es que desde que empezamos en 2009 efectivamente es un proyecto que alguien ayer definió como innovador. Pero un proyecto innovador en el seno de la Europa burocrática y que pretende que definamos anticipadamente cuáles son los resultados del proyecto innovador es relativamente contradictorio. Entonces hemos tenido que planificar la innovación que es casi bastante complicado. Por tanto lo que hemos hecho en un momento pensamos que estamos hablando del tránsito desde el 2008 al 2011 que es un momento de absoluta transformación de la realidad europea y donde lo que pensábamos en el 2008 no tiene nada que ver con lo que pensábamos en el 2011 y donde la información que teníamos en el 2008 no tiene nada que ver con la información del 2011. En este sentido hay que decir que la colaboración con los socios del proyecto ha sido muy cómoda, han sido plenamente flexibles ante nuestros cambios continuos de metodología, de objetivos, de tratar de intentar ver qué era lo relevante para tratar de responder a estas cuestiones que eran las cuestiones básicas. Las cuestiones básicas serán, será más innovación en el ámbito de la cultura, sí o no, esa innovación se traslada de alguna manera al resto de la sociedad, al resto del espacio social, del espacio económico, del espacio político, y si efectivamente, y si eso se producía de alguna manera diferenciada entre la media europea y una región específica que es la región MED, que era una parte de las características del proyecto que estaba orientado al espacio MED. Bueno, lo primero que hicimos era intentar investigar, bueno, efectivamente, qué pasa en el ámbito, se genera o no se genera innovación y por tanto tuvimos mucho interés y mucha intensidad de análisis de las organizaciones culturales. Y de este proceso viene esta metodología de la función de producción, pero también nos dimos cuenta que muy rápidamente desde el año 88 se están publicando muchísimas cosas sobre el funcionamiento de las organizaciones culturales. Y de manera que lo que queríamos, planificábamos, que queríamos investigar, cuando desarrollábamos la metodología, aparecía una publicación que lo solventaba. Y entonces teníamos que revolver y decir, bueno, ¿y ahora qué? Y ahora esto ya lo sabemos y ahora qué vamos a… Y entonces hemos ido ampliando el ámbito de nuestras investigaciones y lo que pensamos que era muy importante a nivel micro, luego reconvertimos y pensamos que, bueno, lo que empezaba a ser relevante era qué pasaba a nivel macro. Cuál era ese proceso de transformación, no si las organizaciones culturales generaban innovación, sino cómo se transmitía al resto del territorio a través de los impactos. Al final, por tanto, hemos tratado de construir un proceso que deja muchas más preguntas abiertas que respuestas. Y un proceso que realmente determina una agenda de investigación por sí sola y que requiere profundizar en cada uno de los aspectos de los que planteamos. Donde estamos ahora, y es decir, esto es un proceso en construcción, es, bueno, partíamos de un… No nos interesaba… Hay una disputa que se ha generado también en estos últimos años alrededor de si denominar actividades culturales o actividades creativas. No nos interesaba mucho esta disputa porque es una disputa que es semántica, tiene sus implicaciones ideológicas, pero no nos interesaba en el sentido… Nosotros no nos interesan las actividades culturales de mercado, nos interesan las actividades culturales. Las actividades creativas y culturales se manifiestan en el mercado, o sea, en un espacio de intercambio institucionalizado o en el espacio social. Esto era el objeto de nuestro análisis, esto es lo que nos interesa. No nos interesan las empresas culturales. Por eso hablamos de organizaciones culturales. Algunas operan en el mercado, otras operan en otros espacios sociales. Y otras son cuasi organizaciones, no llegan a ser organizaciones. Las actividades artísticas y culturales son aquello que se manifiesta sobre los individuos, sobre el espacio social, sobre el mercado. Y, por tanto, tratábamos de evitar esa disputa entre si denominar los sectores creativos o sectores culturales. Nos interesan las actividades creativas y culturales. Bien, ¿cómo hemos construido esta respuesta? Voy a tratar de… Quiero decir, esto lo hago muy pedagógico para explicármelo a mí mismo, no porque no confíe en la capacidad de la audiencia. Es un ejercicio de autopedagogía. Bien, ¿qué es lo que nos interesa? Bien, empezamos por analizar las organizaciones culturales y aquellos que participan, que de momento vamos a llamarlos clase creativa. Y estos actúan, una parte, en el espacio económico, es decir, cobran salarios por lo que hacen y intercambian y venden del mercado, pero otra parte no, otra parte actúan en el espacio social y siguen siendo clase creativa. Utilizan sus necesidades, es decir, esto es simplemente la satisfacción de las demandas individuales, de seres humanos, de la voluntad de expresarnos, de comunicarnos, de participar, de compartir, de emocionarse. Es esto, y esto algunos lo solventan en el espacio social, otros se limitan en el espacio estrictamente individual y otros en el ámbito económico y pintan y alguien va y les compra el cuadro. Pero la respuesta primigenia es la necesidad individual de expresarse, de comunicar, de participar, etcétera, etcétera, que sería el origen de los derechos culturales. Bien, esto, más o menos organizado, parece que lo que nos da es un conjunto de actividades culturales en el espacio social, que no tienen valor de mercado, tienen valor social, pero no tienen valor de mercado, y un conjunto principalmente de productos y servicios, pero nos vamos a centrar en los servicios creativos que son los que se ofrecen en el mercado. Esto es lo primero que vimos, pero ya decimos que el origen es la satisfacción de esa necesidad individual de expresarse y de comunicarse. Bien, lo que vimos cuando investigamos la dimensión más macroeconómica, gracias a la colaboración con otros profesores de esta universidad y de la Universidad de Enfrente, que precisamente los hemos encontrado su espacio de especialización en parte gracias al proyecto europeo, a pesar de que estaban en el despacho de arriba o en el despacho de unos metros cruzando la calle, lo que hemos encontrado de manera bastante contundente es que parece que la dimensión de los servicios creativos de un determinado espacio económico determina de manera muy relevante su renta per cápita. Lo ricas que son las regiones europeas no es que venga explicado en parte por la existencia de actividades de servicios creativos, sino que es la variable más importante, no es una variable, es la variable más importante para explicar las diferencias de renta entre las regiones europeas, a partir de análisis econométricos de 250 regiones europeas. Esto era un dato de una contundencia, si lo traducimos así en datos concretos, significa que un incremento del 1% en trabajadores en los servicios creativos, significa un incremento de la renta per cápita de una región europea entre 1.000 y 1.600 euros. Es decir, que no es un dato a despreciar, es un dato muy contundente. Y además, con la contundencia que tenía que, si analizamos los diferentes conjuntos de regiones, no depende del nivel de desarrollo, no depende del desarrollo creativo. Es homogénea por quintiles. Es decir, nos daba una información con bastante contundencia. Bien, ¿cómo explicamos esto? Esto nos aparece, pero, y además nos aparece, nos aparece y con también contundencia, nos aparecen las relaciones causales, es decir, hay una relación causal entre un hecho y el otro. No son dos fenómenos paralelos, son dos fenómenos que tienen una relación causal. La dimensión de los sectores creativos explica la riqueza de las regiones y la riqueza de las regiones explica de manera circular la cantidad de gente que hay trabajando en los sectores culturales y creativos. Esto lo tenemos que explicar cómo lo explicamos esto. Y efectivamente uno de los drivers era la cuestión de la innovación. Efectivamente, la innovación, las organizaciones culturales son más innovadoras y esto hay evidencias también empíricas y esto se ha publicado mucho en los últimos tiempos. Las organizaciones culturales son más innovadoras, utilizan más intensamente las tecnologías de la información y la comunicación y tienen a gente con capacidad, y esto también con bastante evidencia empírica, también por trabajos de otros compañeros de la universidad, sobre las capacidades creativas de los trabajadores en el sector de la cultura, son más innovadores, más creativos innovadores. Por tanto, efectivamente, de lo que estamos hablando, si hay más gente ocupada en sectores más innovadores, más creativos, esto significa que aumenta la productividad del conjunto de la economía. Entonces, parte viene explicado por esto. Otra parte también tiene que ver con la traslación de innovaciones. Efectivamente, los sectores culturales y creativos son proveedores de otros sectores económicos. Por tanto, aquellos que adquieren bienes y servicios de los sectores culturales están comprando, adquiriendo, proviéndose de innovación y, por tanto, mejorando su productividad. Y además sabemos, por otros estudios, que los sectores culturales y creativos lo que otorgan es mayor competitividad a otros sectores, hablando del turismo, por ejemplo. El turismo es más competitivo si tiene como oferta complementaria actividades culturales que si no la tiene. En fin, esto había bastantes evidencias. Sin embargo, esto no lo podía explicar todo, no podía explicar esa diferencia. Y entonces, hay una parte que tiene que ver con esto. Hay otra parte que no acabamos de entender y que algunos autores, muy recientemente, como Jason Potts en Australia y desde Nueva Zelanda, nos están diciendo, no, no, es que realmente la dimensión de los sectores creativos es el pilar del sistema de innovación de un modelo económico. Por tanto, lo que estamos hablando es de los fundamentos. La fortaleza del sistema cultural y creativo, lo que está hablando es la capacidad estructural del sistema económico para generar riqueza. Y por tanto, no lo podemos considerar desde las políticas culturales, lo tenemos que considerar desde las políticas de la innovación, que cambia bastante el paradigma. Por tanto, pero había también otro factor que tiene que ver con la demanda, que esto es menos estudiado. La clase creativa, lo que nosotros aquí estamos denominando, la clase creativa es también demandante de innovación. Tener mucha clase creativa, que significa, estos son los mismos que van al mercado a sancionar las innovaciones y, por tanto, a refrendar que esto vale la pena y que tiene valor individual, social, etcétera, etcétera. Por tanto, tener mucha clase creativa significa tener mucha gente dispuesta con demanda solvente para pedir innovación y creatividad. Y esto es un aspecto menos estudiado. De todas formas, me lo estoy intentando explicar a mí mismo, no lo tengo muy claro, pero hay aquí algunos elementos que tienen aún que construirse.